Voy a tener cuidado con lo que diga Eso es lo que todos me aconsejan Si es que los vampiros no me dejan La noche no es segura es porque ellos me acechan ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si sé de criminales sudamericanos Aquellos que cruzaron las fronteras Y conozco muy bien las leyes argentinas Conozco yo muy bien todas sus cosas prohibidas ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Violencia, violencia, más violencia Criminales sueltos sin castigo Violencia, violencia, más violencia La noche no es segura porque ellos me acechan Violencia, violencia, más violencia Criminales sueltos sin castigo Violencia, violencia, más violencia Violencia, violencia, más violencia ¿Qué puedo hacer? La noche no es segura porque ellos me acechan